Las computadoras para amantes de los videojuegos no son nada aburrido y lo sé porque seguramente tú te pasas horas frente a ellas jugando tus juegos favoritos déjame un comentario si esto es cierto y la verdad es que tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de Dell en donde me mostraron la nueva supercomputadora, se llama Alienware Aurora y te la voy a enseñar de inmediato además con algunos accesorios que creo que también te van a gustar Dell presentó en el marco de la feria Gamescom esta nueva computadora que básicamente mantiene la línea de diseño de las computadoras que presentó anteriormente este año y trata de ser mucho más compacta además vienen dos colores como puedes ver la tenemos en ese tono negro y también en este tono blanco y que por supuesto a mí me evoca un poco a toda esta línea Alienware porque se ven un poco marcianos estos diseños además el poder interno de estas computadoras se amplía porque la compañía ha añadido una nueva forma de procesar el aire interno para que no se recaliente, ha aumentado las opciones de almacenamiento y te da la oportunidad de incluir diferentes tipos de tarjetas gráficas una de las cosas más llamativas y que tuve la oportunidad de hacer cuando estuve en esta conferencia de Dell fue básicamente desmontar la Alienware Aurora y es que la compañía quiso demostrarme con esto que es muy fácil de abrir y que puedes aumentar cualquier cosa que desees dentro de la computadora de una forma muy sencilla de hecho puedes aumentar los gráficos, la memoria y el almacenamiento sin necesidad de utilizar casi ninguna herramienta esta computadora mantiene enfriamiento líquido enfocado en la CPU y adicionalmente tiene la posibilidad de tener gráficas duales y además tienes la posibilidad de hacer overclock o lo que es lo mismo aumentar la velocidad ya sea de la memoria o del almacenamiento este dispositivo incluye Alienware Command Center y esto es bueno porque además en esta actualización permite que los perfiles puedan regularse de una manera diferente y así puedes utilizar cada uno de ellos para cuando por ejemplo estás jugando un juego que requiere demasiada intensidad y demasiado rendimiento o cuando simplemente vas a trabajar pero eso no es todo porque Dell también me dio la oportunidad de conocer algunos de esos accesorios fundamentales que requerimos en el día a día estos nuevos audífonos por ejemplo tienen sonido envolvente 7.1 y esas cámaras son bastante acústicas y fueron bastante cómodos cuando me los puse y tuve la oportunidad de darle esta primera vista cuando estuve en este laboratorio de Dell la compañía también lanzó este teclado de bajo perfil que básicamente tiene esta retroiluminación con muchos colores que se ve bastante divertido las teclas son Cherry MX y la verdad es que cuando tuve la oportunidad de jugar con este teclado me gustó bastante porque sentí que era muy cómodo y las teclas no eran ni demasiado altas ni demasiado bajas y además podías incluso desarmarlas para ver cómo eran por dentro lo más importante por supuesto es que este teclado es anti-ghosting por lo cual evitaremos cualquier error que pueda ocurrir cuando estamos en la presión de esa partida eso sí, este teclado no es muy barato y cuesta unos 175 dólares por último esta presentación de Dell me dejó conocer los nuevos ratones ya sean inalámbricos o con cable y que adicionalmente tienen un montón de botones a los lados y pueden tener incluso hasta 300 horas de batería lo que quiere decir que te da muchísimo para cuando estás jugando esas partidas muy muy intensas por ejemplo el Alienware Wireless Mouse tiene hasta 6 teclas configurables y esto es bastante emocionante porque si estás en tu juego favorito vas a poder configurar diferentes comandos para por ejemplo poder disparar más rápido o correr de una forma más sencilla en mis primeras pruebas pude confirmar que estos ratones son bastante cómodos y ergonómicos y el precio dependiendo del modelo que elijas va a ir de entre los 60 y los 100 dólares por supuesto puedes revisar la información detallada de los productos para los amantes de los videojuegos que lanzó Dell en cinet.com diagonal S ¡Gracias!